Acá hay un grupo que trabaja con peces y ellos hacen disecciones de peces, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay otro grupo que trabaja con aves, también se hacen disecciones de aves muertas, ¿no? Y casi siempre aparece el plástico en el estómago, en los peces, en las branquias. Acá se hizo una disección de un atún grandísimo, como de dos metros, que se encontró en Playa Magaña y los chicos encontraron en las branquias una gran cantidad de plástico que estaban obstruyendo, digamos, la respiración del animal, ¿no es cierto? El problema del plástico no solamente es el plástico que vemos en la playa, sino que además ese plástico que se va degradando produce microplástico. Entonces ese es otro tipo de contaminación, que es muy difícil de limpiar. El microplástico no lo podemos limpiar. Son partículas muy, muy chiquititas que se mezclan con el plantón, los animales lo comen, se incorpora a su organismo y luego se va degradando en sustancias que son tóxicas. Incluso nosotros nos los comemos. En el agua que tomamos está el plástico, ese microplástico. O sea que nosotros en nuestro organismo tenemos incorporado microplástico. Entonces, bueno, la problemática es bastante grave a nivel mundial. Se cree que en el 2050 va a haber tanto plástico en el mar como peces. Así que imaginate, es impresionante el tema. Uno de los conceptos que queremos difundir es el tema de la economía circular. Es decir, que los residuos vuelvan a circular en la economía. Entonces que se conviertan en otros productos y que esos productos sean nuevamente utilizados. Y así, es la forma que vemos nosotros, además de ser cuidadosos, de optimizar el tema del plástico. Gracias. 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 Gracias.